bueno bueno llegamos aquí estamos ya con la cancha ya que nos manda a llamar y mi amor para que manda a llamarme? a ver que problema hay ahorita o que problema? tal vez de algo se entero cucho o se entero algo de mi porque hasta yo me sorprendí como recordar que la vez pasada también nos llamó no mi amor es que le compre algo y le tengo un detallito ahí para usted a mi? pero espérenme si no hombre ya se emocionó no cucho en el detalle me emocione porque me amo muchísimo está bien está bien eso vaya para que te den fin vaya espérenme en serio vaya que me gustaba ay bien contento bien contento bien contento vaya cucho que sorpresa le tiene? una una ay diga jazón 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 cucho que no tenía teléfono para llamarme entonces le decidí comprar un regalo de mis ahorros que yo tengo ¿En serio? Ay, ¿por qué gastó mejor una parte de la comida? ¿Qué? No, eso no... ¡Es mentira! No, no hay nada. Hasta yo no puedo creer eso. ¿Por qué? No creo que... Y ni una vez con un protector. ¿Para mí? Sí, mi amor, sí. De plano es para él, mi hermano. Ya me hicieron llorar. Ni están llorando. No, ya me hicieron. Este hombre no trabaja y qué premio. Ni la voz, ni yo me lo iba a hacer. Ya dice que tienen suerte los que no se bañan y los huevones. Eso sí es cierto. Pero yo sí me baño. Pero tal vez voy a trabajar de otra forma también. ¿También una gorra? No me la voy a poner yo. Más que todo, donde compró el pedazo le regalaron una gorra. ¿Pero lo vas a recibir, Jucho, o no? No te deja... ¡Vamos a recibir! ¡Bien enojado él! ¡Beso! 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 Ahí está. Ya lo querían ver. Y el abracito ahí. ¡Ay, el abrazo! ¡Beso! 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 Mira a vos. No le dan envidia a ustedes. Envidia porque si yo soy mujer. Pues sí, porque a mí me regalan mi teléfono y no soy mujer. Vaya, pero eso es preguntarle al Elmer. ¡Buení! 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 ¿Vas a compartir? ¿Pero ya estás llamada? ¿Quieres la mitad de vos? No, hombre. ¿La mitad del teléfono? ¡No! ¡Buení! 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 ¿Estás celoso, güey? ¡Sí! Yo soy hombre, güey. ¿Y no? ¿Qué está de los ojos? ¿Qué es? Ponete ahí. ¡Buení! Mira a mí me regalaron un teléfono y a vos no. ¡Buení! 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 Te lo regaló porque es burra, ves. ¡Buení! ¡Buení! ¿Y por qué les emburra a vos? ¡Buení! ¿No sabes que si vos interesaba a vos también? ¿Interesado? Sí. Yo lo amo a él y él no tenía un talento. ¡Ese no es amor! ¡Vos envidia a tener! ¡Pues sí! ¡Ese no es amor! ¿Cómo que no? ¿Por qué es? ¿Amor no se compra ahí? ¿Por qué le está comprando el amor a Jucho? O sea que ahora le está comprando el amor a Jucho. Pues sí. Pero a Jucho ni bonito está. Ah no? No, no es bonito. Elmer lo mira bonito. Sí. A Elmer lo mira bonito. Sí. No hombre, es que siempre que venimos, vos te metes ahí a hablar y ahorita se alejó. Sí. Te diste cuenta que se alejó. Hasta cuando yo estoy algo con ella y él va a hacer tierra ahí enfregada. Sí. Pues sí, hombre. Elmer y qué ven? Elmer. Mi papá que celoso está ahí. ¿Por qué? Está celoso ahí. Mira y a ver. Mira. Que son celos. Pero eso sí, mi amor, que cuando vendamos la moto me va a dar mi parte. Ah, sí, yo le dije. Ah, sí. No tenga pena, ya lo va a vender y le va a dar mi parte. Allá. Allá, ya hay. Ah, ya buscó comprador. Entonces por eso le compró el teléfono que iba a reponer su dinero. Como si vos no lo hacías, mira Jucho, ya se adelantó y... Pues ahí no importa. No hay problema. Elmer me dijo que sí me iba a dar. Pues sí, yo le dije que le iba a dar el teléfono. Pero vas a ver el teléfono o algo ahí. Pero usted es bien bruta porque Jucho no le va a dar nada. Ah. ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué es usted? Porque cuando va a vender la moto es sólo eso. Él se lo va a comer el pisco. No, porque yo la voy a vender. Ella la va a vender y a ella le van al dinero. Ella ya buscó compradores. Yo le busqué compradores. ¿Cómo le va a hacer para vender? Sí. Jucho ya le dio el permiso. Una foto ahí con tu teléfono vamos a ver. Ahí lucí como que te están llamando. Te lo pones en fondo de pantalla. Está bien bonito. Como que te están llamando, Celio. Lo va a vender algo que ni le costó, ni lo que le costó a la grisela. ¿Cuál? La moto. Yo la pagué sólo vos. ¿Por qué también aguantó necesidad la grisela con vos? A ella no le costó nada la moto. ¿Cómo que no? No los dos lucharon por la moto. Y ahorita otra se la va. No, porque él ya me dio horas. Canche, ¿qué tal? Este Jucho va a mensajear con otro. No, porque... ¿Qué te importa? ¿Son celos o reclamos? No. Yo mismo le voy a poner contra usted en el teléfono. El que tiene que estar celoso. Jucho. El que tiene que estar celoso es Cernel porque... Sí, porque... ¿Vos estás celoso? Yo no. 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 A todo de Dios. Hay que tomar tu pedazo a matar. ¡Ah! Te dijo que también para vos va a ver. ¿Sí? No te diré que para todo vaya. ¿No es verdad que no se te vea tu mujer como te dijo ella vos? ¿Quién? Sí. ¿De qué? Si no, pobre, lo puedo. Pues sí. Gracias entonces mi amor por el gran regalo que me dio. ¿Está entiendo? Interesados somos Jucho. ¡Andátela duro, hombre! ¿Vos celoso estás? ¿Te gustó mi amor? Sí, está bonito. Un abrazo y besos a todos. Sí, sí, sí. Queremos ver si de verdad se quieren. La gente quiere saber. Así como te lo dio, mira, tienes que demostrarle. Así como Jucho. Hasta como diez besos le deberías dar. Ahorita que le regaló el teléfono. No, ¿por qué va a decir la gente que yo? No, pero tienes que botar piedra con ella que sea así. Y a ver si dice, a ver, está bonito. Pero ni Titi hizo así. Mira, Titi le ha regalado. Cuando Titi vea eso, Titi va a decir que a mi hermano sí es gallo. Ajá, que grande, lejos lo le compraron a Jucho. Tienen suerte los que no trabajan. Tienen suerte los que no trabajan. Me puede textear y me puede llamar. Sí, porque ahí... Yo digo que Jucho como... Y también le va a meter a Elmer. Ah, que apuche. ¿Qué romans de él? Pero si usted no tiene... Porque como se quieren y se aman, me gustaría... Pero si usted no tiene, ¿o sí? Yo. ¿Te leo? Yo no tengo, pero yo le puedo prestar. Yo voy a prestar un teléfono para llamarle. No, no. Si usted le compró a creer, no. Porque no tiene... Yo le tengo confianza a él. Sí, pero como... Elmer. ¿Vos sí tenés teléfono? ¿Ah? ¿Vos sí tenés teléfono? Yo sí. Yo le voy a poner contraseña, ¿verdad? Y no pasa nada. ¿Y usted también tiene su teléfono? No, yo no tengo. ¿Todo como lo hagas con el culo le voy a llamar? ¡No! Porque voy a prestar. Yo voy a prestar teléfono. Ajá. No, pero... Mejor hubiera sido que... Me hubiera sido que... Yo hubiera sido que usted ha prestado. Que usted ha prestado. No, ¿por qué? Cuando mandamos la moto va a comprar un sodio. No, porque yo ya tengo mi parte. Ah, ya. ¿Y como ya busqué compradores? Ahí buscándole otra. Está a canche. ¿Por qué? Porque usted no tiene... Porque él no le va a llamar a usted. ¿Por qué le hizo que buscara otra? ¿Por qué le compró el teléfono? No. ¿Acaso hay más un montón de mujeres aquí? Conociéndote a vos de mujeriego. No, hombre. Por eso le digo que yo mismo le voy a poner la contraseña. Entonces no lo vas a utilizar. Pero ve, ella no tiene. ¿Quién va a contestar? Con el culo. Con el culo. ¿Qué? Me hablaban. El culo le dio a él. Ah, es para que me hablaban a mí. No, él, él, él. Ni sabe nada. Oye, tu gorrita. Mira. ¿Vos regalamos qué onda? ¿No se la vas a regalar a él? Pues ya que te regalaran vos el teléfono. Compartil, hombre. Compartil. Lo estás peleando. ¿Te ha guardado toda la gorra? No. Es tuyo. ¿Qué decía? Bueno. Que tenga un poco de dignidad, hombre. ¿Por qué? Lo que anda haciendo, miren. Comprándole el amor a Jucha. Eso no es comprar el amor. Mientras que usted va a tener a Jucha así. Tiene que salir de mi corazón darle ese detalle. Pues sí. Ni yo me lo imaginaba. ¿Y cómo no? Si usted, como usted, miren. Le está dando de comer al suave. Ahorita hubo un teléfono. Sí, porque ha dicho que él viene a cenar aquí. Y aunque no dé nada. Pero usted le va a comprar. Y más adelante, saber qué le va a pedir. Tal vez le va a decir que venda este. ¿Viste qué? ¿El terreno? No, pero mira. Como ella le dijo que vendiera la moto. Él la va a vender. Y ella de agradecimiento. Pero Jucha no se lo va a dar. Mientras que le está dando. Jucha no lo va a vender. Miren. Ella ya buscó un comprador. ¿No entendiste que ella la va a vender? Sí, yo voy a conseguir un comprador. No entendés vos. Ella es la que va a vender la moto. Y ella es la que va a compartir el dinero. Yo también había entendido mal. Y pensé que Jucha lo iba a vender. El dinero va a ser a su mano. Y ella le va a dar la pata. Ella va a vender la moto. Y a ella le va a dar el dinero. Sí, yo no voy a agarrar mi dinero. Y ella te va a dar la mitad vos. Pues sí, lo que son. Más lo que le tienes que pagar. ¿Y tus hijos qué? Casi nada le va a quedar. ¿Y a tus hijos qué le vas a dar? Depende de cuánto le vayan a dar. Ya pareces igual que mi papá vos. De dejar abandonados tus hijos. Y los tuyos están más chiquitos Jucha. Sí, sí. Vaya Jucha. No seas así vos también. Cada quien manda su vida. Que no sea igual que quién? Que no sea igual que mi papá. Pero los de él están más chiquitos. Lo mismo da porque así se quedaron ustedes también. Lo mismo. El segundo. Ya ves. Mucho mira. Date cuenta. Sí, pero te está dando a entender que no seas igual que él. Porque ahorita que vas a vender la moto deberías de compartir con tus hijos. No solo para vos que eres también y para la cancha. Así no se hace también. Como vallita a quien manda su vida de verdad. Pero para mí qué? No está haciendo bien. 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 Hombre, esperate para el rato. Ahorita no. Para el rato. Aquí está tu ratito. ¿Qué le iba a hacer? Ya me la quiero agarrar. Ya ves. Ya me la quiero agarrar. Te iba a narguear. Usted Jucha dijo que le gusta a él. ¿En serio? Sí. Ya veo ya si le compré el teléfono. A mí me gusta pero dale de todos lados. Dice que yo le batuqueo la caca. Batuquea la panca. Pues sí. Pero Jucha feliz con su teléfono. Ah, yo feliz mucho. Ni yo me lo imaginaba. Dale el número a él. ¿Y cómo es que te lo has ganado pues Jucha? Ni lo sé. A ver qué le hizo a la cancha Jucha. ¿Por qué no decís que dame tu número? ¿Quieres mi número? Pues sí, es lo que quisiera dar a entender. Dale el número a él. ¿No te pones celoso? Yo no, dale todo tuyo. Besito pues, besito. Teléfono nuevo va a tener. ¿Cómo es que estos tipos? No trabajas y mira que suena. Si lo quiere usted. Sí. ¿Pero qué le vio pues? Sí honestamente. ¿Qué está la factura ahí? ¿Quién le vio? Mejor voy a hacer yo huevón también. ¿Para que vean qué? Que dice que es bien guapo dice. Voy a hacer yo huevón. No me baño. Todo eso. Todo eso. ¿Esto te va a seguir los sopes allá? ¿Esto te gustó? ¿Esto te gustó? ¿Eso le gustó? Ajá. Uy chica le va bien va. No dicen los aborritos que tanto tiempo ha torteado. Ajá. Ah, ¿de ahí fueron? Sí. Váyanse los que nadie, nadie te rean. Mejor le hubiera comprado ropa a su hijo. Usted pero aquí está el nombre de él. Sí, el nombre de él. ¿Pero por qué está el nombre de él? Porque lo saqué. No hombre, pero pues sí, pero... ¿Por qué no es nombre suyo? Y no ella según mi DPI pues. Ah, ahí sí ya. ¿O sea que usted le pidió el DPI? Sí. Pero no le había comunicado. Voy a decir el nombre. Voy a decir el nombre, vaya pues. No hombre, no lo diga porque no quiero que sepan mi nombre de la gente. Julio, Elmer y González. Morente, ¿no? Morente. Julio, Elmer, Morente y González. ¿Ya se casaron con ella? Sí que se casaron. Porque si es Morente el primero es del hombre. No, porque tiene que ir de Morente porque primero es de. Porque van casados. Cuando se han casado, Julio ya tiene que ir de. Pero no aparece de. Entonces todos no se han casado. Solo dos. Un de dice. Solo dos. Todos no se han casado muchachos. Solo dos aparecen. Dos. De los dos. Está bien usted. Mire, si usted lo quiere, ya usted se viene a meter las patas, es su problema. Ya si Jucho él sabe cómo se lo gano, pues usted también la tiene contenta Jucho, saber de en qué forma, porque no trabaja. El que pague como este día también como lo encontramos adentro, tal vez le hizo bien, mira. ¿Bien qué? Viénselo. No hombre, habla. Que bien se lo cogió allá adentro. Por eso. No, por eso le compró ese regalo, le dio a Jucho. Y a vos no te ha hecho así, pues. No, amigo. No, como decía. Si no le hubieras dado al que tiene el que tener vos a él. Tal vez se engasó de una de las canchas como ese día y lo encontramos adentro. Dice que lo miró muy guapo. Y vos celoso. Que no te regalen nada. Ya no. ¿Pero para qué lo vas a guardar? Mejor usarlos de una vez. Que no me regalen nada. Y dejarle la caja a ella, porque su nombre está, pues. Sí. Ah, no, ella tiene la clave. ¿Pero para qué la deja a la cama? No, déjale el teléfono. Al nombre de Jucho está. Al nombre de ella no está. Le puso clave, dice. Le puso clave al teléfono. ¿Qué? Lo va a usárselo cuando ella le diera la clave. Tiene contraseña. Por gusto se emociona, entonces. Por gusto, entonces. Qué bien, Jucho, que te hayan dado tu teléfono. Anda paga 50 que sale. No sé ni cómo te lo ganaste. Sí, yo me lo imaginaba mucho. Contento, te miras muy contento. Sí. Solo vos sabes que se mira contento. ¿Quién va a regalar tu teléfono, Jucho? Nadie. Solo ella. ¿Bien? ¿Solo ella? Bien. ¿Hay personas de buen conocimiento? Solo ella, la que es tonta. Ah, la que... Esa no es tonta. Bien. 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 Por lo menos ya le dijiste gracias. ¿Ya? Bueno, mujeres que regalan cosas, que regalan pues hay bastante. ¿Pero con qué va a contestar antes mismo? Pues sí. ¿Con qué va a contestar? ¿Con qué va a contestar? ¿Con qué ocurre? Mira vos. Nos vamos mejor. Vámonos mejor. Puch, ya.